No te sientas mal amigo Por lo que estamos pasando Ahora es cuando más que nunca Es momento de apoyarnos Estoy de acuerdo contigo Todos debemos unirnos Aquí es cuando de verdad Se conoce a los amigos Vamos a luchar unidos Contra este virus maligno Y guardamos la esperanza La paciencia es nuestro amigo Hermanos de todo el mundo Olvidemos los rencores Que la unión hace la fuerza Y saldremos vencedores Hermanos de todo el mundo Olvidemos los rencores Que la unión hace la fuerza Y saldremos vencedores Y desde Venezuela Puebla, México Los Brothers Band Directamente Desde Argentina Vamos a luchar unidos Contra este virus maligno No perdamos la esperanza La paciencia es nuestro amigo Hermanos de todo el mundo Olvidemos los rencores Que la unión hace la fuerza Y saldremos vencedores Hermanos de todo el mundo Olvidemos los rencores Que la unión hace la fuerza Y saldremos vencedores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!